De camiacino balboza, bienvenidos a todo mundo a bailar Iniciamos bonito, todo mundo arriba Todos mis carnales, todos mis carnales Vamos a bailar, vamos a gozar Puro macatero, viene a motivar Por la mano arriba, la banda macatera Viene a gritar, huepa, huepa, huepa Manos arriba, van a bailar Puro macatero, viene a motivar La nena, huepa, vamos abrazando Motívate, motívate Sale, sale, viene cumbia, dale Mira cabrito, mira si iniciamos Mira si iniciamos, toda la banda Ahora cumbia, cumbia, viene Toda la banda, mariáticos activos Todas las chicas, mariáticos, natisim Viene, viene que sabor La meri, la chasis, viene la morena Huepa, 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 huepa Sale, cumbia, dale Mira cabrito, mira si iniciamos Mira si iniciamos, sale, sale, dale Sonido manhata Vamos a bailar, cumbia rica Mira cabrito, huello no soñan Bienvenido a historia Para Peluso Juárez Viene, maldito, el pollo, el Freddy Vienes, Johanna, el Joey, el Jimmy Viene para Jessy, no, la Dani, la Isi Toda la banda que faltó La maldita, ponen, R, sale Sonido manhata Que bonito, cumbia Mira que bonito toca Adiós de cabecito Jabecito Barbosa Con la mano arriba, vamos a bailar Con la mano arriba, vamos a gozar Uno de los cantos, viene a motivar Todos mis cantales, vienen a gritar Hue, pam, hue, pam, hue, pam Hue, pam, sale, cumbia Sonido manhata El otro rollo Este es sonido manhata Oiga, leoncito Desde la manhata venimos Aquí llegamos Los magníficos al año Aquí ya estamos Viene para los llegas Chancal, Ortega El DJ Toma, la Jessy San Diego, el Chico Sonido, Chris, Ariel El Joey, el loco Magnífico Domi, Nijano El Checos Cumbia Por Jito El Sony La Hanna Estrella El DJ El Draco Sale Cumbia Hoy Todos mis cantales Todos mis cantales Todos mis cantales Con las manos en el aire Todos mis cantales Con las manos en el aire Todos mis cantales Con las manos en el aire Hue, pam, hue, pam Sale Cumbia Cumbia Así se motiva la banda Al grito de hueca Un gran Para todos los cantales Oye Vamos a bailar Vamos a gozar Puro brujatero Viene a motivar Dale Y ahora sí que suene Y ahora sí que suene Y ahora sí que suene La banda majatera La banda majatera Mi chiquita Barbie Al grito de hueca Al grito de hueca Sale El grito de hueca Quiere Todos mis cantales Todos mis cantales Llego mi chiquita Barbie Mi consentida Ahora ni yo Ándale mi chiquita Barbie Hasta que se nos hizo vernos Sale Sale Para los chicos plus A sabrosa Hector de B Póngale rico Vuelo fantasma César Juárez Y más cantan Los elegidos Enico y Yusha Sí señor Dale bonito Cumbia Su bonita majatera Es otro rojo Ay caramba Véngase mi chiquita Barbie Don Randa Viene Viene Sale Y ahora sí la banda Todos mis llores Pon la mano arriba Todos mis llores Pon la mano arriba Manos arriba Venga Bailando Juro Bajatero Viene Motivando La pera De rapa Viene Y se reza Motivate 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 Sale Cumbia Cumbia Dale bonito Sovenino Majatán Es otro rojo Ay caramba Vamos Mírate a Milano Mírate el sabor Tómalo Mírate a Milano Canisco Viene Si Siendo La meche La meche La meche Dale así Sovenino Majatán Otro rojo Venido Ferrea Y la perro venía Todos son panchitos La alzada La peña El chiqui El de Tere Viene Para el chego Chamorro El chiqui El doño Sabora Cumbia Ya llegó mi copadito El sovino Esto es Sonido Manhattan ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Vamos a bailar, vamos a gozar La banda macatera viene a motivar Todos mis canales vienen a gritar ¡Wee-pa! 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 ¡Sale! ¡Ahora! ¡Sale! ¡Vamos y ganamos un buen sabor! ¡Siempre a Phancana de corazón! ¡Ahora! ¡Vamos, Mino Rivera! Vininda y Samantha Héctor Tre ¡Vancatea de gracia! ¡Nos elegidos de Santos Juárez ¡Humbia! ¡Para todos los camineros! ¡Ya con Lisa! ¡Ahí una bala para toda la banda, sí señor! ¡Ay, cabrón! ¡Sonido manjador!